No, no marques la zona, hoy te voy a enloquecer Él se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tú te gustas, me recuerdas mi irremediable dolor Realmente en tu camino, porque mi vida se apaga Él es la estrella que alumbra y seca Yo sin su amor no soy nada Me canta el tiempo a tus manos Él es la estrella que alumbra y seca Para que nunca se vayan de mí Para que nunca amanezca Me canta el tiempo a tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca 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 Gracias.